¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos. Gente, empezamos otra vez con 10 Eden Blessings. Esto lo he harto. ¡Ay, ay! ¡Qué miedo, Quillo! ¡Ay, Marte! ¡Qué ha tocado Marte, Quillo! Y el ácido. ¡Me cago en la mano! ¡Uy! Aquí ya hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí ya hay que tener cuidado, Quillo. ¡Ay! Yo puedo entrar aquí, ¿vale? Yo puedo entrar aquí, chavales. Y salir, ¿sabes? Cuidado. Voy a quitar los fuegos. No moverme tanto. ¿Esto? Bueno. No está mal. No está nada mal. ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Este juego increíble, Quillo. Menos mal. Tenía el de full de todas formas. Que vuelve a liarla en el piso 1, ¿eh? ¡Uy, Quillo! ¡Qué guapo, Quillo! ¡Qué guapo, Quillo! ¡Uy! La pala. Ni tan mal, ¿eh? Venga, va. La pala es desde el piso 1, tío. Los contact... Cuidado, ¿eh? Que no disparamos muy rápido. Y esto sería peligroso, ¿eh? Los contact... No. No, no, no. ¿Por qué, chavales? Al disparar lento, se choca entre ellas. ¿Vale? Se choca entre ellas, a no ser que tenga lágrimas que penetran. ¿Vale? ¿Sabes? Y entonces eso, tío. No chocan, ¿eh? Vale, mira, tenemos... Vamos a poner bomba aquí, tío. Ahí está. ¡Eh! Hijo de puta, ¿qué tengo a este, tío? No me he dado cuenta. Pero, claro, si yo tuviera lágrimas penetrante, tío, sería mejor, ¿sabes? Hay que tener cuidado, gente. Necesito... Necesito mentalizar... Que yo diga... Vale, no dispares rápido. Mira alrededor. Que no haya rocas... Hostia. Que no haya rocas con bomba, ¿vale? ¿Qué puede pasar eso, tío? Buah, lo del crash en el agua... Mira, lo de la gema... La gema oculta... Estaba encima casi en el principio, tío. Buscándola hasta valle, tío. Y me lo hice fuera... Fuera de cámara, tío. Es que paso de jugar otra vez... Hacerme otra vez ese nivel y encima lento, ¿sabes? ¡Ay, coño! Joder, qué mal lo he hecho, tío. Se me ha ido abajo, tío. Va a dar nombre. Vámonos. Ha disparado como abajo, tío. Qué raro, tío. Cuidado. Cuidado. Vale, me voy a llevar por ahora la pala. Por ahora la pala me la llevo. No sé si ha salido al reloj, ¿eh? Leandro, ¿qué tal? Uy, lo que te has perdido, Leandro. Lo que te has perdido, pisita. No me he dado cuenta si había salido al reloj, tío. ¿Qué ha pasado? Madre mía. ¿Qué no ha pasado, no? ¿Qué no ha pasado, Killo? ¿Qué no ha pasado, tío? Qué locura, Killo. Vale, y tenemos Blancard. Tenemos Blancard, chavales. Me voy a llevar la pala apagado ya. Espero que lo suba a YouTube. No, no lo voy a subir, lo siento. Está tan fuerte que YouTube me dice... No puedo monetizarte este vídeo porque es una RAM muy fuerte. Vale, me ha salvado él de esto, ¿eh? Y esa embestida es... Por Marte. Es por llevar Marte. El lunes, ¿qué le voy a hacer? Cojones. Me regaló una membresía. Recién llego, ¿qué me perdí? Joel. Te has perdido Muchísimas cosas Estate atento a los vídeos de Youtube Que se vienen vídeos guapísimos, amigos Que se vienen vídeos mortales Si llevará miércoles No podrá ir a Aro Si llevará miércoles, dice Estos chavales, madre mía Como se nota que es lunes En vez de llorar Ay, el lunes otra vez Vamos a empezar a trabajar, no sé qué ¿Sería de 4? Ya no Ya no uso el de 4 Ya llevamos suficiente daño, tío Vale, toma Encima llevamos El El Vale, espérate Vale Vale Ay, coño, caro Que tengo el ácido No puedo estar arriba No puedo estar arriba Aquí yo Vamos en traje Wow Better pacto, chavales Vida hacia arriba ¿Me sirve? Better pacto, eh Increíble, chavales Vámonos Me quiero mucho, guati Yo también os quiero Esa gente de Youtube Coño Muchísimas gracias A los que está en Youtube Como los que estáis en TikTok ¿Vale? Que lo estamos rompiendo aquí Con el Con el Isaac La que hemos liado No es normal, eh Y todo ha sido porque Me ponéis a decir Y yo A la Kulk Espenny, hombre No sé qué Duplicando Diplopia Anda Duplicando Diplopia Con la Kulk Espenny, tío Qué sinvergüenza sois, tío Y además Ya Con la carta esta Con la carta Interrogante ¿Vale? La carta blanca Está con una Interrogación Tío La he duplicado dos veces Como si fuese Una Wild Card ¿Vale? Y entonces Esa carta Pues duplica Otro vez a Diplopia Y así Ya está Y ya A ver A Tup A Dripatas Donus Animus Y Teniente Gracias por los follow Gente Joder A ver Eh Hostia, tío Oh Oh Hola, siempre te vemos con mi novio por YouTube y la primera vez que me toco contigo en directo. Gracias por darnos momentos lindos grandes esa pareja. Un abrazo, un beso a todos vosotros, chavales. Madre mía, aquí ya. Madre mía, aquí ya. Ay, Dios mío, de verdad. Chavales, yo firmo. La diferencia es que Godhead tiene el aura S y el homing, pero da menos daño. Pero Sacre, ¿vale? Tiene homing y multiplica por 80 el daño, ¿vale? Por ejemplo, es una forma de decirlo así. Hoy no eches la lotería que ya has gastado toda la suerte, LOL. La verdad, la verdad, la verdad que sí. Y además con los dientes, tú. ¿Cómo va? Uy, Sora. Chavales, os digo, estarse pendiente en estos días los vídeos de YouTube, tío, porque... Madre mía, tío. Madre mía, con eso os digo todo. Voy a donar los gustos, ¿vale? Voy a donar los gustos y... Mira, y encima me sale más pacto, tío. Anda. Pero tú no me quites moneda, cabrón. ¡Eh, eh! Las monedas mías. ¡Eh, eh! ¿Cuánto de embarrassing quieres? Sí. Nada, podéis ver también el resubido, tío. El resubido del canal de Twitch. ¿Vale? Lo podéis ver también, tío. ¿Sabes? Pero si ya queréis ver el vídeo aparte, que estará mejor preparado, pues ya está. ¿Sabes? No, ya no. Ya están los vídeos preparados. Los vídeos preparados de hoy, yo eso no lo puedo cambiar, tío. Esperaros unos días, ¿vale? Que saldrá. Además, yo pondré el típico título de... Empezamos con 10 Eden Blessing. ¿Cuánto Eden Blessing quieres? Sí. ¿Vale? Ya está. Cosa, cosa, cosa así. Uy. Hostia. Un sol de Isaac. Por la pala ha pagado, ¿eh? La pala ha pagado bastante, tío. Vale, ahora pacto de diablo. ¿No me sirve? Vámonos. Saludos desde Italia. Saludos desde España. Arriba, Dersi. En la amarilla. Ya, ¿pa' qué? ¿No? ¿Pa' qué? Oye, Guatis. ¿Sirve algo de tener las máquinas con tope de dinero? Aparte de los beneficios de nada me refiero. Eh, sí. Tienes que donar... Hasta... Hostia. Hasta 999, ¿vale? Porque aparte de que beneficie la tienda... ¿Vale? Aparte de que beneficie la tienda, tienes que... Te dan los logros. Para el 100%. Pero en Grybia no. En Grybia tienen que llegar hasta las 1000. ¿Vale? Porque si tú aquí también llegas a las 1000... Se te... Se te resetea la máquina, ¿vale? Se te resetea la máquina, aquí yo. No quiero Venus. No me gusta. No me gusta. Yo es que a mí me da... Me da toque como no la tenga casi... Casi al máximo, ¿sabes? A mí me da toque, tío. Me gusta dejarlo ahí en 900... 997, 998, ¿vale? Que parece que cuando llevo 940... Parece que me faltan poco, ¿sabes? Me faltan nada, tío. Soy así. Manías. Que no afecta, pero son... Pero son manías, ¿sabes? Dios, me está soltando cartas el cabrón este, ¿eh? Eh, una super roca marcada, tú. Una super roca marcada. Aquí. Qué guapo el juego, Guillo. Pero, ¿qué juego es? Es que vivo debajo de una... Se llama The Binding of Faisa. Un juego rock-like. Es un juego rock-like. No, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada porque yo con Marte no me fío de nada, chavales. Balatro, sí. Lo jugamos aquí en streaming, tío. Jugamos unas cuantas partidas en streaming. Hostia, pa' móvil. Pa' móvil pega, ¿eh? Está en modo vertical el móvil. Porque si está en modo vertical a lo mejor me lo pillo para esto. Porque es un juego que merece la pena, ¿eh? Rollo en horizontal. Si en horizontal no me gusta, tío. No me gusta jugar en móvil así, tío. En horizontal, la verdad. ¿Se petó? No lo sé. No lo sé, tío. Chavales, ¿cómo va? Como tengáis el móvil, no acabo de cagar nunca. Vamos, perfecto. Cuidado con las piedras, cuidado. Que suelta el lágrima, aquí yo. Ah, claro. La aplicación es eso, tío. La aplicación hay a veces que te puede dar esos troncillos, tío. ¿Vale? ¿Vale? No. No. No, me da miedo. Aquí. ¿Qué hay día C-Stream? Todos los días a esta misma hora. A partir de la una de la tarde, hora española. Todos los días, ¿vale? Siempre que pueda. Siempre estaré aquí. A lo mejor un día, por lo que sea, asuntos familiares o... O tenga que hacer un viaje o lo que sea. Siempre estaremos aquí todos los días. Por ahora, no voy a faltar ni un día hasta a mediados de diciembre, que es cuando me voy un fin de a Madrid. ¿Vale? Hasta que me voy un fin de a Madrid. Más o menos a mediados de diciembre, así que... Prácticamente vamos a estar ahora todos los días. A lo mejor un día entre eso, podré faltar. ¿Vale? Y ya está. Guati, me voy. Muy bien. Cuídate, tío. Gracias, hombre. Por pasarte. Buenas tardes. Entra usted. Por favor. No tenéis contexto. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Se vale? ¿Lo entendéis o no? ¿Desde qué edad juega Isaac? No me acuerdo la edad, pero desde el 2015. No, mentira. Desde el 2014. ¿Dices? ¿Me voy? ¿O vete? ¿Yo qué sé? Dos de clubes. Anciente Recon. Es que encima es el primer mensaje que pone, ¿sabes? ¿Qué? Yo tampoco. Estamos... Estamos igual, chavales. ¡Vete! ¡Estamos contentos de hacer este habeas! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Byjalo! A mi me voy queriendo decir... ¡Amigo! Vaya, chavales, el humor Buenos días, ¿me voy? Es que encima es el primer mensaje que pone, ¿sabes? Yo que sé, me dicen, me voy, pues vete Buenas, es la primera vez que vengo, me voy Es la primera vez que vengo, me voy, ¿vale? Venga, buenas, adiós, hola De verdad, aquí yo Espabela, hombre Despierta ¿Dónde andame, tío? Deja la droga, que es muy malo Deja la droga ¿Dónde está tu camisa hoy? Es que ya hace más fresquito Es que ya hace un poco más fresquito En plan que Que no hace tanto frío, pero Que no, ¿sabes? No, ahora no me apetece ponerla Además es que ya llego del Del gimnasio Y con la camiseta Que me cambio Al llegar para acá Ya no Ya no llego sudado No No llego en plan Empapado, ¿sabes? Entonces no hace falta ya Ni de quitarme lo, tío Por eso ¿Sabes? Date, mira así Fuera Vale Empapado Empapado en sudor Que deje la droga, hombre Este chaval De verdad Ya anda entojando ahí Perdonarme A ver No quiero pillarme ese sextio, ¿vale? Y yo Carajo ya, hombre ¡Y yo no! Puto Espérate Shunny, un momentito Perdóname usted Van Erróneo Es que justo ha escrito Justo ha escrito el colega Shunny Perdóname usted No, al carajo los dos, no Shunny Vuelve a la vida Vuelve a la vida Shunny Shunny, vuelve a la vida Nada, nada No ha pasado nada No ha pasado nada Esto es vuestro ídolo El Miosi Hombreon, gracias por el follow Bienvenido Que ya empieza a decir Coza, cosa rara El otro, tío No estoy dictador No Que dice el tío Que dice el tío Que dice el Ginés Madre mía, Ginés Lo que te has perdido La que hemos liado aquí La que hemos liado aquí Madre mía, tú Claro, es que justo Quería banear al otro Y justo lo has escrito tú Cuando yo le he dado el click Y de repente has puesto tu nombre Pobre Shunny, eh De verdad Pobrecito Quillo Hostia, no he matado al ¿Tienes disco de comunidad? Sí Exclamación Discord Exclamación Discord Ahí está Ahí está, chavales Va que eso El disco Está ahí Hay a veces que Está más activo Otra vez es menos Activo, ¿vale? Pero es para la comunidad Por si queréis compartir Pues si queréis compartir Partidas Clips, ¿vale? Lo podéis compartir ahí, tío Sinvergüenza Que no, hombre Yo soy Guati Aseka Yo soy Guati Aseka, hombre Guati el rompe... El romperranz El romperranz Ese vale Ya, ya, chavales Ya, ya Por favor Un poquito vale Pero ya Ya, ya, eh Un poquito vale Pero ya está Ole, ole Esa rachita de oso Oso, eh Qué grande ese chat Ja, 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 ja Unos sinvergüenza Vamos No Racha a chest Y a Guati Se la pela entrando A Megasata Se la pela Es que no he pillado El C-section Porque sé que voy a disparar Muy lento, tío Por eso no he pillado C-section Y esta vez a Hash A Deliru no Porque antes casi la liamos Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Y que estéis